Mira, yo tengo tres cartas. No tengo más. Es verdad que el jugo es lo más que tiene. Mira, la del medio es una burcán, una cervecita. Además, está fresquita, se ve que está tan frío. Mira, la cerveza en medio. Es un shakio mágico y la cerveza aparece arriba. Mira, aunque yo ponga la cerveza debajo del top, la cerveza siempre va a aparecer arriba. Claro, puedes pensar, la voy a poner otra vez incluso, a medio y aparece siempre arriba. Y la pongo debajo y siempre aparece arriba. Claro, puedes pensar, es que tú tienes tres, son tres cervezas, tres cartas con cerveza. Y es verdad, no te equivocas. Mira, tengo una. Espera, espera. Tres, una, dos, y tres. Nada, son tres cervezas. No te equivocas. Vale, vale. Pero ahora, fíjate lo que es la magia, que yo mágicamente hago así. Es más, somos tres. Si yo te diera una cerveza, otra él y otra a mí, y yo me la bebiera, tú te la bebieras y él se la bebiera, ¿qué pasaría? Que nos bebemos la cerveza y desaparece. Mira, y lo mismo esto, mira. Ha desaparecido una cerveza. Tía. La veo guardar bien. Otra cerveza, que también desaparece. Y la tercera cerveza, que también... Nos la hemos bebido. Sí. Perfecto, vamos.